Con su permiso, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores, desde este Senado de la República hemos acompañado y seguiremos acompañando todas y cada una de las iniciativas de este gobierno democrático para fortalecer, garantizar, proteger y promover los derechos humanos y en este caso particular, los de las víctimas. Hoy, el Estado mexicano enfrenta una deuda con la ciudadanía en el debido acompañamiento a las víctimas en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño. Por mencionar un dato, el Registro Nacional de Víctimas da cuenta de más de 20 mil personas que han sido víctimas de delitos de alto impacto o se han visto vulnerables sus derechos humanos. Esto solamente en el orden federal. En el caso particular de Chiapas, entidad de donde soy originaria, es indispensable que quien ocupe este cargo, además, tome en cuenta las características propias y aspectos, así como el estudio de las costumbres de los diferentes pueblos y comunidades indígenas para impartir justicia, así como contar dentro del sistema de atención a víctimas con personal intérprete de lenguas indígenas. Creo firmemente que ello contribuiría a una mejor implementación del sistema de atención a víctimas dentro de las poblaciones indígenas, ya que al contar con un enfoque diferencial y especializado en las medidas a aplicar serían más eficaces para lograr y alcanzar la justicia y reparación del daño. Por este motivo, hoy este dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos alcanza la mayor relevancia, ya que da cuenta de la elegibilidad de las personas aspirantes que integran la terna enviada por el titular del Ejecutivo Federal para la elección de las personas que será la responsable de conducir los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Recordemos que con esta Comisión Ejecutiva es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, instancia superior de coordinación y responsable de formular políticas públicas para establecer y supervisar los planes, programas y acciones institucionales para que la protección, atención y acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal sean una realidad. De igual manera, esta Comisión Ejecutiva cuenta con presencia en todo el territorio nacional a través de sus 32 centros de atención integral, en donde se brinda apoyo y atención a las víctimas en su lugar de residencia sin necesidad de desplazarlas internamente. Por ello, la designación de la titular o el titular resulta de suma importancia y hoy con la aprobación del presente dictamen damos cuenta lo dispuesto en el artículo 84, 85 y 86 de la Ley General de Víctimas, mediante la cual establece los requisitos de elegibilidad que deben cumplir la eterna propuesta por el titular del Ejecutivo Federal. En ese sentido, podemos afirmar que las tres personas postuladas, que son las ciudadanas y el ciudadano Marta Yuridia Rodríguez Estrada, Claudia Lilia Cruz Santiago y Luis Fernando Rosas Ramírez, cuentan con los perfiles y experiencia tanto académico como en la materia para desempeñar este alto cargo. La ciudadana Marta Yuridia Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, se ha desempeñado en su ámbito profesional como directora de vinculación de la Unidad de Litigio Estratégico del Instituto Federal de Defensoría Pública, ha sido abogada del Colectivo de Mujeres en San Cristóbal de las Casas Chiapas, también ha sido voluntaria de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otros cargos destacables. Por su parte, la ciudadana Claudia Lilia Cruz Santiago es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, maestra en Psicología Jurídica y Criminología por la misma universidad y en el ámbito profesional se ha desempeñado como secretaria ejecutiva de la Red de la Salud para las Mujeres del entonces Distrito Federal, fue coordinadora del programa de acompañamiento a víctimas y asesora jurídica a familiares de las víctimas, entre otros. Finalmente, el ciudadano Luis Fernando Rosas Ramírez es licenciado en Derecho por la Universidad de la Salle, tiene tres maestrías en la materia de derechos humanos, en su experiencia laboral destaca que fue director general de audiencias de la Secretaría de Gobernación, también ha fungido como director de Desarrollo Institucional en la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas, entre otros cargos relevantes. Es decir, estamos hablando de una terna de ciudadanas y un ciudadano que cuentan no sólo con el perfil que la ley mandata, sino con la experiencia, capacidad y conocimiento en la materia para ocupar el cargo de comisionada o comisionado ejecutivo de esta comisión. Por ello, las senadoras que integramos el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social acompañaremos el presente dictamen que da cuenta con la elegibilidad de las personas aspirantes de la terna enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para la elección de la titular. Tenemos la certeza de que quien resulte elegida o elegido por esta soberanía procurará de manera responsable y oportuna la debida atención y reparación de las miles de víctimas de este país. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, Cecil.